Mi maestro de Galilea, que está pasando malas de mi vida, tocando, sanando, las heridas que hay en ti, tocando, sanando, las heridas que hay en ti. ¿Dónde está el maestro de Galilea? Ahí los demonios son expulsados, oyendo un hombre que su Cristo se mató de muerte, se mató el chistón, se mató de su humildad. Ahora, 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 se hace la luz en tu piel en nombre de su Cristo. Odi, maestro, kimará, y alí, maítame, para vaso, odi, maestro. Uye, uye, más, 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 más. Yo quiero más de tu poder, yo quiero más de tu luz, yo quiero más de tu poder. Dilo, dilo, dilo. Odi, maestro, kimará, y alí, maestro, kimará, odi, maestro, kimará, odi, maestro, kimará, odi, maestro, kimará, odi, maestro, kimará, ahí estaba en tu poder. Aleluya. ¡Oh, santo! Más, 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 más. Udi, maestro, kimará, Ahí siéntelo, vamos, vamos, recibe tu milagro en esta hora Ahí se va, se va, se va, confínese el mundo que te está matando Ahora en el nombre de los ojos de Jesucristo Alaba, alaba, alaba el pisco de la gloria Alaba, 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 alaba Te llena, recaiba, recaiba más Más, 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 más Ahí te fortalece ¡Ahí te fortalece! ¡Aleluya, aleluya! ¡Vuela, vuela como las águilas! ¡Corriba, va, 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 va! ¡Se activa el autropático en ti mujer! ¡Se activan los soles ahora, ahora, ahora! ¡Irna, va, está, va, está, va! ¡Irna, va, está, va, está, va, está, va! ¡Siente, siente su presencia! ¡Ahí sienta el tono del Espíritu Santo! ¡Ahí sienta, sienta, sienta lo, porque él está aquí! Juego del cielo que está descendiendo Llamas de fuego que a mí me está tocando ¡Oh, Dios! Juego del cielo que está descendiendo Llamas de fuego que a mí me está tocando Columnas de fuego que está descendiendo Quebrantando ya mi corazón Columnas de fuego que está descendiendo Quebrantando ya mi corazón Y tócame, lléname, Espíritu Santo Tócame, lléname, con tu salsa ardiente Tócame, y tócame, y tócame, y lléname, Espíritu Santo Y tócame, y lléname, con tu salsa ardiente Él está aquí, Él está aquí ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Tú estás después Y te sientas sobre tu luz ¡Ay, más! ¡Te toco más! ¡Te llena más! ¡Te llena más! ¡Este es fuego glorioso! ¡Este es fuego glorioso! ¡Ay, me toco más! ¡Ay, te llena más! ¡Te llena más! ¡Te llena más! ¡Te llena más! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Te llena más! 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Mierda, se levanta, y que tu presencia me lo olvido ¡Estás aquí, Espíritu Santo! ¡Aleluya, y se enciende las santorchas apagadas! Ahí empiezan a encenderse, ahora, ahora, ahora Fluye, fluye en el nombre poderoso de Jesucristo Que nada apaga el fuego que Dios no puede sentir ¡Aviva, viva, 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 viva su presencia! ¡Aleluya! Fuego del cielo que está descendiendo Ya más te puedo, ya me está notando Fuego del cielo que está descendiendo Ya más te puedo, ya me está notando Columnas de fuego que está descendiendo Llevantando ya mi corazón Columnas de fuego que está descendiendo Llevantando ya mi corazón Tocame, lléname, Espíritu Santo 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 Llevantame y pelea la buena batalla Que nadie, que nadie me tenga Lo que Dios te ha dicho en tu vida es solará Ahí está el poder de Dios, te libera Ahí te libera en esta hora Aleluya, aleluya Se siente en tu presencia, se siente en tu bloqueo Aleluya, aleluya, aleluya Ahí sienta, sienta su presencia Calabale, calabale, calabale El fuego de Dios está aquí El fuego de Dios te ministra Ahora, 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 ahora Sacúrate más, quédate más, quédate más Ahí te toca Te toca, te queda, te queda, te toca Quédate más, quédate más Se siente se siente el puigoner Quédate, se siente el puigoner la obra, la obra, la obra, la obra, la obra, la obra, se siente, se siente lo que pones, la obra, 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 Es sobre tu presencia me buscadé, es sobre tu presencia me dedicaré. Que sienta su presencia, a viva, viva su gloria que hay en ti, saca el menosprecio, saca el rechazo de tu corazón, saca esa culpabilidad, vamos, renúncialo, ahora, ahora en el nombre un poderoso de Jesucristo. Se sienta, se siente, al poderoso, se siente, se siente, al poderoso, corri, viva, 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 v que te alimenta, ese fuego que te restaura, vamos, a la bala, a la bala, a la bala como yo, a la bala como yo, a la bala como yo, aleluya, que la tierra es la tierra, que la tierra es la tierra. Se siente, se siente el fuego de Dios, y vale que vale todo mi ser, se siente, se siente el fuego de Dios, y vale que vale todo mi ser. Dile Señor, aquí estoy, estoy, aquí estoy, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Vamos, dile, dile, levanta tus manos arriba, levanta tus manos arriba, yo quiero más de ti, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, eres aquí, eres aquí, eres aquí, eres aquí. Vamos, dile, levanta tus manos arriba, yo quiero más de ti, eres aquí, 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 Mejor estando momentos duros en tu vida Aprende a doblar tus rodillas Sabe por qué quien va a pelear a favor por ti Es el todopoderoso Solamente tienes que mantenerte doblado a tus rodillas Porque tu defensor se levantará a favor por ti Si tú le despieras a él Si tú le sirves a él de todo corazón Ni importar qué pruebas pueden venir a tu vida Ni importar qué luchas pueden venir a tu vida Solamente doblas tus rodillas delante de la presencia de Dios Confía en él, confía en él Porque él es nuestro ayudador Tan solo dile en esta hora No me sueltes de tus manos, Padre No me sueltes, amado Espíritu Santo Dile Él es un Dios lleno de amor y de misericordia Él está aquí Dile, libera mi alma que está oprimida Libérame, dile en esta hora de vivir en tu santo Estás aquí Abrázame, Dios Abrázame, Dios Abrázame, Señor Tú sabes que solo, solo no puedo, Padre Ayúdame, Señor, saque este mal carácter Saque este dolor, esta prisión Ayúdame a cruzar, Padre, este desierto Que le aflige por mucho tiempo, Señor Dale un abrazo al hermano que está acostado Y dígale, somos una familia Somos una familia Que el mundo entero y las naciones sepan que hay una familia unida Que aproxima de todo el amor fluye, el amor de Dios Cada día crece Dile, Señor, aquí estoy, Padre Vamos a ir, declara una palabra de bendición Vos hermanos, hermanas, que están acostados Declara una palabra de bendición Y dígale, tú puedes Tú eres un varón bendito, una mujer bendita Tu llamado no fue casualidad, sino fue un propósito de Dios Por eso usted no murió en el pecado Por eso usted no murió cuando usted desvaló Dile gracias, Señor Dale gracias a Dios